Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Vamos ahora a la palabra del Señor, ¿estás listo cielito para recibir la palabra de Dios? Usted cielote ahí en casa también, los que nos oyen a través de la radio, los que nos ven a través de esta señal abierta de luz TV internacional Abra su Biblia en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 24 Hermano, Levi García nos da lectura a la palabra del Señor Amén hermano Juan, vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén Recordando que los títulos son parábola de las ovejas perdidas, parábola de la moneda perdida, la del Hijo pródigo Y a su letra dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle Y los fariseos y los escriban murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come Entonces él le refirió esta parábola diciendo, que hombre de vosotros teniendo cien ovejas Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo Porque he encontrado mi oveja que se había perdido O digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justo que no necesitan de arrepentimiento O que mujer que tiene diez dracmas Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo Porque he encontrado la dracma que había perdido Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Padre, gracias por esta palabra Comenzamos Señor el día con tu presencia y seguimos con tu presencia Utiliza tu siervo porque esperamos muchas pero muchas bendiciones En el nombre de Jesús, amén y amén Que pasaje más especial el pasaje de Lucas capítulo 15 Esta es una de las escrituras que más me gusta predicar Lucas capítulo 15 Versículo 1, quiero que lo repitan conmigo Cielito, llénese de aire los pulmones Vamos a predicar juntos Porque este es el que más me gusta predicar Diga conmigo Se acercaban a Jesús Se acercaban a Jesús Todos los publicanos Todos los publicanos Y los pecadores Y los pecadores Para oírle Para oírle Quienes se acercaban a Jesucristo Publicanos y pecadores Los publicanos Y los pecadores Ahora, quienes eran los publicanos Los ladrones Los publicanos eran los ladrones Los que le sacaban los ojos al pueblo Los que le cobraban el impuesto tres veces más caro Eran los corruptos Esos eran los publicanos Pero ellos, aunque eran corruptos Aunque eran ladrones Aunque eran despreciados del pueblo Ellos hicieron una cosa buena ¿Cuál fue la cosa buena que hicieron ellos? Se acercaron Para oír Para oír a Jesús Se acercaron A Jesús No para robarlo No para criticarlo Los ladrones Y los pecadores Se acercaron A mi Señor Para que se acercaron Levi Para oírle Para oírle Oigan bien Vayan cogiendo el camino Porque a mí me gusta Predicar la palabra La palabra Sin salirme a la derecha Ni a la izquierda Diga conmigo Se acercaban a Jesús Se acercaban a Jesús Los publicanos Y los pecadores Y los pecadores Para oírle Que bueno que ahora Los pecadores Desde su casa Están oyendo La palabra de Jesús Cristo Yeah 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 A través de los matutinos Matutinos Ahora No son los pecadores Los que se acercan A Jesucristo Sino Jesucristo El que se les mete En el carro A donde va el taxista Jesucristo Por medio del matutino Se le mete En el carro Usted está trabajando Jesucristo Se le mete Dentro del teléfono Celular Usted va manejando Jesucristo Le habla A través de El radio Que usted tiene Ahí en su En su tablero Usted está en la casa Jesucristo Le está hablando A través del televisor Usted está en la China Jesucristo Le está hablando A través de su computadora A través de la tabla Ahora Jesucristo Se le está acercando A los cinco continentes Pero que pasó Con el otro bando Vamos a ver Los religiosos Ya hablamos De los ladrones Y de los pecadores Ahora Que pasa Con los religiosos En el versículo Dos Tengan la Biblia abierta Porque les voy a hacer Pregunta No vaya a hacer Cosas que salgan Raspados Vamos a ver En el número Dos Dígan conmigo Y los fariseos Y los fariseos Y los escribas Y los escribas O sea Los religiosos Que hacían Los fariseos Y que hacían Mis amados hermanos Los escribas Los que escribían La Biblia Los que escribían Las memorias Que pasó En el versículo Dos Con los religiosos Murmulaban Diciendo Este A los pecadores Recibe Y con ellos Comen Como dice Como dice Este A los pecadores Recibe Y con ellos Comen Este Este que dice Que es el Mesías Que es el salvador Del mundo El hijo De Dios Come con los pecadores Oiga Este Este que es tan santo Como es posible Que se está mezclando Con los pecadores Él los recibe Y come con ellos Ah no Eso no puede ser Los religiosos Estaban acostumbrados A su patrón Ellos tenían Su molde religioso Ellos no querían Que nadie Se les acercaba Y en Isaías 65 5 dice No te me acerques A mí ¿Por qué Mi Juan ¿Por qué? Porque yo soy Más santo Que tú Estate tú En tu lugar No te me acerques A mí Porque yo soy Más santo Que tú Oiga No te me Miren Cuando yo me bajo Del carro Y hay un poco De gente Así Para que no toquen Al hermano puerta Y yo llego A la campaña Hermano ¿Sabe lo que hago? Me les meto Por debajo Y salgo corriendo Y empiezo A abrazar a la gente Y ellos Dicen Nosotros que teníamos aquí El callejón de seguridad Para que no toquen Al hermano puerta Y allá está el hermano puerta Levantando los muchachitos Y dándole vuelta A los muchachitos Porque así me hacía mi papá Cuando yo era chiquito Él me levantaba Y me daba vuelta Y vuelta Y vuelta Cuando se puso viejito Que no tenía fuerza Entonces Yo lo levantaba Él Y como era chiquito No pesaba mucho Cuando venía mi papá Yo lo levantaba Y me ponía A dar vuelta Con mi papá Papá con la cabeza blanca Chiquitico Así negrito Como yo Y yo dando vuelta Con mi papá Una vez le dijo Él A unos pastores Con quienes estaba Conversando Él le dijo Seguro Que mi hijo Seguro que mi hijo Va a venir corriendo Cuando me vea Me va a levantar Y va a empezar A dar vuelta Dicho y hecho Yo tan pronto Como yo identifique A mi padre Salí corriendo Lo abracé Y empecé A dar vuelta Y mi papá Se reía Carcajada Yo les dije A ustedes Que mi hijo Me iba a levantar E iba a empezar A dar vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Hermano Jesucristo De lo más feliz Jesucristo De lo más contento Porque los pecadores Y los ladrones Se le acercaban A él Y esos son Los que necesitan La palabra de Dios Los que necesitan La palabra de Dios Somos Nosotros Los pecadores Yo me considero Pecador Yo necesito La palabra de Dios Todos los días Como Como voy yo A criticar A esa persona Que está predicando En un barrio Y a llamar A la policía Porque se metió En el barrio Mío Se metió En el barrio Mío Policía Aquí se metió Un evangelista En el barrio Mío Échemelo Para afuera No señor Eso no puede ser Diga conmigo Que el señor Reprenda al diablo Se le acercaban A Jesucristo Los pecadores Y se le acercaban Los publicanos Los ladrones Para oír La palabra De Dios Pero se pusieron Un bravo Los escribas Y los fariseos O sea Los religiosos Los que manejaban La religión Se les metió El diablo Adentro ¿Por qué? Porque Jesucristo Recibía Y sigue Recibiendo A los pecadores Aleluya Eso no les podía Caer a ellos Bien Cuando yo llegué Aquí No me gusta Recordar Las cosas malas Pero esto Sirva de lección Para los ministros Que me están oyendo En cualquier parte Del mundo Para que no se metan En problemas Con Dios Oigan lo que Les voy a decir Cuando yo llegué Aquí Un muchacho Hermano De 33 años Llegué aquí Con ese corazón Grandote Con el deseo De compartir El evangelio De Jesucristo Y andaba En esa Camionética Volaba en el día Y en En la nochecita Recogiendo Los muchachitos Recogiendo La gente Haciendo Campaña En los barrios De Guanare Se reunieron Los pastores Que estaban aquí Unos pastores Malucos Se reunieron Aquí Para hacerle Un juicio Hicieron Un concilio Para juzgar A ese Capitán Loco Que anda En su camioneta Recogiendo Muchachito Y no deja Dormir A la gente En los barrios De Guanare Y ellos Se reunieron Amados hermanos Para lanzar Su veredicto Para dar Su opinión Para dictar Sentencia Sobre ese Capitán Loco Bochinchero Que recoge Muchachitos Para predicar Cada uno Dio su opinión Y al final Al final Ellos acordaron Déjelo Déjelo Tranquilo Ese es un Bochinche Que dura Poco tiempo Eso se va a acabar Rapidito Rapidito Pues se acabaron Ellos Desaparecieron Toito Y el bochinche Sigue creciendo Hoy Hoy el mochinche Está en toda la tierra En toda Venezuela En todos los cinco continentes No nos metamos con Jesucristo No nos atravesemos en el camino Si ese hombre Si ese hombre Si esa mujer Está haciendo la obra de Dios Y vienen los pecadores A usted no se le acercan Ni los mosquitos No se le acercan Porque tiene una sangre amargada Pero a ese joven Pero a ese joven Que está predicando Y se le acerca La gente Ay Dios Llévele un vaso de agua Llévele un sándwich Llévele un piazo de pan Dele una ofrenda Ayúdelo Que él está haciendo La obra de Dios No sea maluco No se le atraviese No se le atraviese Estos fariseos Y estos escribas La gente de la religión Los que eran responsables De predicarle al pueblo Lo que tenían era La lengua larga Como una carretera Y en lugar de estar predicando Lo que estaban era Murmurando Contra Jesucristo El Mesías El Salvador del mundo ¿Sabe qué? A ellos se los llevó El diablo Se perdieron Pero Jesucristo Está arriba A la diestra Del Padre Intercediendo Por nosotros Los pecadores No nos atravesemos Hermanos Que no seamos Nosotros Juan Piedras de tropiezo Hermanos Clementes Que no estemos Nosotros envidiando A esos jóvenes De la generación De relevo Que no estemos Nosotros envidiando A las dinamitas Todos los días Cerramos aquí Los matutinos ¿Quiénes cierran Los matutinos aquí Hermano Martín? Las dinamitas Y cómo te parece La intervención De esas mujeres Dinamitas Tremendo Muy bien Muy bueno Porque son Y expresan el ánimo Lo que Dios ha puesto En el corazón Del hombre Ajá Y qué pasa Con esos pastores Que no les gusta Que prediquen Las mujeres Ay Les va mal Pastor Porque Dios habla A través de ellas Recuerde que la Biblia Dice que La que primero Corrió Donde estaba El cuerpo De Jesús Fue una mujer Y la que primero Trajo la noticia Fue una mujer Ajá Le voy a preguntar Al pastor militar Y dónde estaban Los grandes apóstoles Cuando Jesucristo Resucitó Las mujeres valientes Se fueron a la tumba Pero dónde estaba Pedro Juan Jacob Andrés Dónde estaban Los grandes Estaban a puertas Cerradas Por el temor Que los había invadido Estaban a puertas Cerradas Escondidos Las mujeres Amados hermanos Valientes Gastaron su dinero Hicieron su esfuerzo Prepararon bálsamos Aromáticos Y se fueron A donde estaba El cuerpo De mi Señor De mi Salvador Jesucristo Los grandes Religiosos Los grandes apóstoles Escondidos Por allá Por miedo Y las mujeres Valientemente Llegaron al sepulcro Y a ellas Se les apareció El Señor Hermano Juan ¿Qué le dijo El Señor Cuando se le apareció Esas mujeres Valientes Si alegró Y se gozó El manopuerto Inclusive Tengo un testimonio En la parte alta Del barrio Curazado Están predicando A las mujeres Y hay un hombre Por ahí diciendo Que las mujeres Son inmundas Y que el Señor Reprenda al diablo Las mujeres No son ninguna Inmundas Porque Jesucristo La limpió Con su sangre Y Jesucristo Le dice a las mujeres Que eran bienaventuradas Que eran mujeres De guerra Y la primera mujer Que se postró Delante de sus pies Que fue la samaritana Entonces anda Con un megáfono Apoyando gritos Que las mujeres No pueden predicar Y que las mujeres Son inmundas Yo le dije Que el Señor Reprenda al diablo Compañero A mi me enseña La vida Que las mujeres Tienen potestad En el púlpito Llevar la palabra Y cuando vienen aquí Las dinamitas Se siente el fuego Del Espíritu Santo Así que amado amigo Usted tiene que arrepentirse Usted está mal endoctrinado Porque usted tiene algo En contra de las mujeres O no sea que Este hombre Ande por ahí Caminando de otra manera Venían Venían los pecadores Venían Venían los ladrones Venían A donde estaba Jesucristo Para oírles Ellos no venían Para cosas malas Venían a oír La palabra de Dios Y a Jesucristo Le gusta que nosotros Oigamos su palabra ¿Qué les dijo Jesucristo? ¿Será que Jesucristo Los aplaudió a ellos? Pues no los aplaudió Versículo 3 ¿Cómo les dijo el Señor En el versículo 3 Y el versículo 4 Hermano Reinaldo ¿Cómo les dijo el Señor A esos lengua larga A esos murmuradores? Jesús los puso en su lugar ¿Cómo les dijo Reinaldo? Entonces les refirió Esta parábola diciendo Que hombre De vosotros Teniendo 100 ovejas Si pierde una de ellas No deja las 99 En el desierto Y va tras la que se Perdió Hasta encontrarla ¿Qué hombre de vosotros? Jesús le está hablando Ellos saben Lo que son Los rebaños de ovejas Algunos de ellos Seguramente Que tenían sus ovejas En el campo Y Jesucristo Les habló De lo que ellos sabían Jesucristo Les dijo Diga conmigo ¿Qué hombre de vosotros? ¿Qué hombre de vosotros? Si tiene 100 ovejas Y se le pierde una Cuando reúne el rebaño Por la tarde Se da cuenta Que hay 99 Y le falta Una ovejita ¿Qué hombre de ustedes? ¿Cuál de ustedes? Si tiene 100 ovejas Cuando las reúnen La tarde Le falta Una Ovejita ¿Será que? No le importa La ovejita No importa Me falta una sola Pero aquí tengo 99 A mí no me importa La que ¿Será eso Lo que hacen Los pastores De ovejas? ¿Será eso Lo que hace El dueño De un rebaño? O deja Las 99 No Estas 99 Aquí están seguras Pero me voy a buscar La que falta Hermano Yo voy a buscar La que está perdida Jesucristo Anda buscando Las ovejas perdidas Esos pecadores Que venían A Jesucristo Jesucristo Les decía Bienvenido Los recibía Con mucho amor ¿Por qué? Porque el vino A buscar Y salvar Lo que se había Perdido Cuando yo tenía 8 años de edad Yo estaba Perdido Porque yo decía Mentira Me robé Una empanada Siendo un muchachito O sea que ya Yo tenía El diablo Por dentro Por eso Cuando mi padre Me predicó Yo acepté A Jesucristo Siendo un niño Y hasta el día Y hasta el día de hoy Aquí lo cargo En mi corazón Conmigo Y por donde quiera Que voy Ahora no me robo Las empanadas Ahora no digo Mentira ¿Por qué? Aquí tengo A Jesucristo Conmigo En mi corazón Y si voy A decir algo Que no debo decir Aquí Jesucristo Me dice Cuidado Porque aquí Estoy yo Adentro Y el que Carga Jesucristo No puede ser Orgulloso No puede robar No puede Decir mentiras No puede Estar codiciando Mujer ajena Aquí estoy yo Hermano Fuerta Hermano Que bueno Es cargar A Jesucristo Aquí Metido En el corazón Si usted Carga Jesucristo Compórtese Dignamente No se le Atraviese A los que Están haciendo La obra De Dios Porque Jesucristo Nunca va A aplaudir Lo malo Este ejemplo Que le está dando Jesucristo A esos Fariseos A esos Hipócritas A esos Religiosos De mentiras Eso sirve Para el hermano Puerta hoy Eso sirve Para ustedes Hoy Vamos a cobrar Consejos Vamos a Reflexionar Hoy el Señor Nos está Hablando A nosotros Si hay alguien Predicando Y se le reúne Y se le reúne Más gente Que a usted No lo envidie Ore por él Porque el Señor Lo que quiere Es que se salve En la salva Ese ejemplo Esa parábola Último De la tierra Estás de acuerdo Michelito ¿Quién es? ¡Gloria a Dios! 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 Que hizo Jesús En la cruz del Calvario Y una de las cosas Que podemos encontrar acá Son los versículos Que me corresponden Y cuando la encuentra La pone sobre Sus hombros gozosos Y al llegar a casa Reúne a sus amigos Y vecinos Diciéndole Gozaos conmigo Porque he encontrado Mi oveja Que se había perdido Hostigo que así Habrá más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa Y nueve Justos Que no necesitan De arrepentimiento Ya nosotros Estamos claros acá El título Que tenemos acá Es Parábola De la oveja perdida Y bien lo dijo El Señor Cuando Él describe En las Escrituras Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Y yo sé que hoy A través de estos matutinos A través De esta señal De radio En el cielote Y en el cielito Saben que Dios Es un buen Buscador De alma Y hoy estamos aquí Porque Él Nos encontró Él no nos abandonó Él no se hizo Flojo Y por tanto Como Él no se hizo Flojo Nosotros Los que hemos sido Alcanzado Tenemos que continuar El trabajo Del Señor Alcanzando Los inalcanzados Y hoy estamos Llegando A esos países Donde la palabra No llegaba Hoy Está llegando La palabra Y no es palabra Cualquiera Se levantan Muchos Por allí Pero se levantan Y se disipan Como dijo Por allá Gamaliel Y utilizando La palabra Del doctor Puerta Nos llamaban Iguanos Nos llamaban Grillo La gente Empezó a atravesarse A impedirle Y después dijeron Déjenlo quieto Que eso Se va a disipar Se disiparon ellos Pero nosotros Seguimos acá Dando la batalla De Dito Que el monstruo De Dios Y cuando me encuentro Con este texto Que bendición Cuando dice Y cuando la encuentra La pone Sobre sus hombros Gozoso Fíjese que dice Y cuando la encuentra Quiere decir Que trabajó Cuando alguien Trabaja Tiene que tener Recompensa El que trabaja La semana El que trabaja La quincena El que trabaja El mes El que trabaja El año Tiene su salario Tiene su remuneración Remuneración Y nosotros Los que trabajamos Para el Señor Somos remunerados Porque Dios No se queda Con nada Y una de las cosas Que podemos ver Es que la encuentra Nosotros tenemos Una enseñanza acá Que si trabajamos La vamos A encontrar Y como la vamos A encontrar Cuando nosotros Hacemos El esfuerzo Porque luego Que la encuentra Hoy ya la encontramos Una de las cosas Que ya aprendimos Es que tenemos Que trabajar Si usted quiere Que su congregación Crezca Si usted quiere Que su misión Crezca Si usted quiere Si usted quiere Que su ministerio Crezca Usted tiene Que trabajar Pero no tiene Que trabajar Solo Usted tiene Que trabajar Al lado Y dentro Y dentro Del que le va A dar La victoria Con nuestro Señor Jesucristo Porque Él es el Que nos guía Y aquí La encontró Y porque La encontró Porque llevaba La vista Del buen Pastor Y quien Es el buen Pastor Jesucristo El hijo De Dios Nos dio Ejemplo Para que Para encontrar La que estaban Perdidas Bendito Es el nombre Del Señor Y una de las cosas Que podemos ver Dice que la pone Sobre sus hombros Que me muestra A mí esto Cuando dice Que la pone Sobre sus hombros La pone Sobre sus hombros Quiere decir Que hay sacrificio Hay momentos Que cuando usted Se encuentra La oveja Usted tiene Que hacer sacrificio Usted no la puede Abandonar La encontró En una campaña La encontró Tirada en una acera La encontró Borracha Esfuércese A trabajar En ella Porque de ese borracho De esa ramera De ese homosexual De esa prostituta Saldrán los hombres De Dios Que extenderán El reino Los relevos Que se dedicarán La pone En sus hombros Esfuércese En el nombre Del Señor Del Señor Jefes de misión La misma Venga No Señor Una de las cosas Que nos enseña Acá Es que hay que Buscarla Y cuando la encuentra Se encuentra Con gozo Porque se valoriza El sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Cuando yo dejo La oveja Alcanzada Que haga Y quede por allá Y quede por allá Sin ayuda Estoy desvalorizando El sacrificio De Cristo Y lo que siguen Trabajando Pero nosotros No vamos a hacer así Nosotros Después que salimos A buscarla Nos encontramos Con ella Llena de gozo Y al encontrarnos Llena de gozo ¿Sabe qué pasa? Los demás Saben que hay gozo Y el gozo Se transmite Y aquí hay un gozo Transmitido Fracturo con el cielo O digo Que habrá Más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 Justos Que necesitan De arrepentimiento Que no necesitan Corrido Quise decir Que no necesitan Arrepentimiento Gracias doctor Puerta Y yo quiero decirles A ustedes acá Y quizás que para algunos De pronto se vaya A menoscabar No De pronto algunos Que dicen Ah pero yo soy alcanzado Yo me estoy congregando Yo estoy yendo A la iglesia Entonces Tiene más valor Una oveja perdida Sí Porque ya usted Está salvo Y usted sabe Que usted no está salvo Para murmurar Ni tampoco Para llenarse Oiga bien De celo Ni de rabia Cuando usted está Alcanzado Y usted está maduro Usted más bien Está para alcanzar A otro Usted no está Para murmurar Y obstaculizar Y obstaculizar al pastor Usted tiene que estar De acuerdo Sí pastor Déjenos aquí Que nosotros Vamos a quedarnos Con ella Las cuidaremos Y vaya usted Y salga a buscar Esa que se fue Y cuando la alcanza Y la trae En el cielo Hay fiesta Y también en la tierra Porque se convierten Los inalcanzados Gloria A Dios Bendito sea su nombre Aleluya Amén Que lindo Que lindo De verdad Que esta lección De hoy Está muy interesante Fíjense como El señor Viene preparando El terreno Para luego Entrar en una Historia tremenda En una Parábola muy linda Sobre el hijo Pródigo Pero antes De ese Suceso Que es muy Conocido hoy Por la iglesia Y que utilizamos Muchísimo Los predicadores Antes de ese Tremendo suceso En una familia Donde Ya vamos a oír Esta historia El hijo pródigo Te agradezco que No te muevas De tu lugar Que estés muy pendiente De lo que Dios Nos va a hablar A través de esa historia Porque no es nada más Para los perdidos Para los amigos Sino para la iglesia A no desaprovechar Lo que tenemos Y a donde estamos Viene hablando entonces De esta oveja perdida Ya oímos Muy linda explicación En los labios De mi padre Como se acercaban Pues esta gente Para oír Mientras que otros Para criticar Sin embargo El señor Les metió Esta tremenda parábola De la oveja perdida Pero sigue preparando El terreno Y les lanza Otra tremenda parábola Que voy a tratar De explicar Con palabras sencillas Para que usted Entienda Lo que quiso decir Jesucristo Y el significado De lo que Es esta mujer Y esas Diez Dragmas Perdidas Dice parábola De la moneda perdida Versículo 8 A que mujer O que mujer Quise decir Que tiene Diez dragmas Si pierde Una dragma No enciende La lámpara Barre la casa Busca con diligencia Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas Y vecinas Diciendo Gozaos conmigo Porque he encontrado La dragma Que había perdido Esta es una parábola Los que Hemos leído un poco Sobre el significado De esto El Señor Jesucristo Trajo a memoria A una mujer Recuerden ustedes Que en el tiempo antiguo No se utilizaban Los anillos Prácticamente El compromiso Era esto Eran Diez moneditas Que ponían Estilo collar Y eso era El compromiso Lo que representaba O lo que representa Hoy un anillo De compromiso Eran esas Diez dragmas Cada monedita De esa Representaba Según se dice El salario De un día De trabajo Para cada uno De los obreros Pero no era Tanto Lo que costaba Esa El significado De De esto De un día De trabajo Si no El regalo O el compromiso Que adquiría Esa mujer Tenía que ponerse Ese collar Con esas Diez dragmas Tenía que estar Completas Las diez dragmas Cuando ella Perdía una Dragma De esa O se le Salía del collar Y se le Desaparecía También las casas En Israel Pues normalmente Eran Encerraditas Tenían nada más Que la puerta Y por eso Era oscura Por eso Dice allí Que tenía Que encender La lámpara Empezar A buscar Por toda La casa Barría La casa Buscaba Por todas Partes Esa Moneda Perdida ¿Por qué? Porque si no Representaba Para ella Que no Valoraba El compromiso Que había Adquirido Con su novio Segundo Representaba Para ella A una mujer Descuidada Podían Aún Apedrearla ¿Verdad que sí? Yo oí de usted nos explicó eso Una vez le hice esa pregunta Con otro pastor De acá nuestro Le dije papayito explíqueme Usted nos explicó Lo que estoy diciendo hoy Me lo aprendí de explicar Lo que quiero decir hoy Ella tenía que barrer Tenía que buscar Ansiosamente Porque podía Hasta ser apedreada Podían haberla confundido Como una mujer Descuidada Una mujer que no valoraba El matrimonio Cuando Dios ama Respeta Y valora El matrimonio Una mujer Descuidada Una mujer Que no le interesaba En pocas palabras El compromiso Que había adquirido Con su novio O podía ser También confundida Con una adultera O fornicaria Y es por eso Que lo que venía A continuación De esta mujer Por haber perdido Esto Era que tenía Que ser Apedreada Es allí Donde entendemos Porque su preocupación De encender la lámpara Para buscar su moneda De barrer la casa Y cuando la encuentra Entonces Le volvió Como decimos aquí nosotros El alma Al cuerpo Le volvió La alegría El gozo Estaba preocupada Estaba desesperada Buscando su dracma Y cuando la encuentra Entonces Hace fiesta Hace fiesta Hace un alboroto Porque si le pegaba cacho Al marido Pues la apedreaban Le arrancaban Una moneda Le arrancaban Cada moneda ¿Verdad? Por haber sido infiel A su marido Es por eso entonces La alegría De esta mujer Salir corriendo A decirle a las vecinas A decirle a las amigas Porque las vecinas Y las amigas A lo mejor ya sabían Que se le había perdido Una moneda Por supuesto Ella no podía Vociferar esto En todo el barrio Y en todas partes Y mucho menos Que lo supiera su prometido Es por eso que a lo mejor Las vecinas le ayudaron A buscar rápido Que ella tenía Que encontrar esto Y cuando la encuentra Entonces empieza A hacer fiesta Y le dice a sus amigas A sus compañeras A sus vecinas ¡Ay! Encontré la dracma Y todas Juntamente con ella Empezaron a alegrarse Ahora ¿Qué quiso Decir el Señor Con esto? ¿Qué quiso Enseñar Jesucristo Con todo esto? Mire Que un alma No tiene precio Si una monedita De esta Representaba El sudor El trabajo De todo un día Para un obrero Pero no solamente Por eso El valor que tenía Sino también Hermano El significado Para una mujer Comprometida Que podía Aún perder La vida Por descuidada Por haber sido Infiel A su marido Podían haberla Apedreado O sea El significado Tan grande Para esta mujer Así compara El Señor El significado De una oveja Perdida De una persona Que se fue De la iglesia Y que no nos Preocupamos Por ir A buscarlo De una persona Que tenía El valor De la sangre De Cristo Que lo redimió Del pecado Pero que se descuidó Miró hacia atrás Se volvió A enredar En los negocios De la vida Se fue De la iglesia Empezó A levantar El codo Se fue A drogar Si ahora Está en la cárcel Que tenemos Que hacer Nosotros Como personas Que entendemos Esta parábola Que no hay Que dejarlo Que se pierda Sino salir Corriendo Porque un alma No tiene precio Hoy Cuando vemos El crecimiento De la iglesia Hoy cuando vemos Este cielito lleno Esto Nos indica A nosotros Que hay fiesta En el cielo Por cada uno De los que Está aquí Presente Pero No debemos Ser conformistas Una de las cosas Que le dijo Dios A Adán O perdón A Caín Cuando lo vio Le dijo Caín ¿Dónde está Tu hermano Abel? Y sabe Cual fue La respuesta Drástica Y loca De Caín Le dijo ¿Acaso soy yo Guarda de mi hermano? Que se yo ¿Dónde está mi hermano? Ay Dios mío Esto es peligroso Esto es terrible Caín Que has hecho La voz La sangre De tu hermano Clama En el campo Caín Hermano Este es Una alerta Para nosotros Cada hombre O cada mujer Que está en la iglesia Tiene un valor Tan grande Para Dios Tal como Esta dracma Para aquella mujer En aquel entonces Hay un valor Especial Es por eso Que tenemos Que preocuparnos Cuando no vemos A nuestro hermanito Que se sienta A nuestro lado En la iglesia Preocúpate Por él No dejes Que se pierda No dejes Que Satanás Se lo lleve Paga el precio Por él Ora por él Ayuna por él Vigila por él Que hay recompensa Para eso Que estás haciendo Aleluya Aleluya La Biblia dice Que el que gana Almas Es sabio El que gana Almas Es sabio Cada uno De esos Que anda Por la calle Sea un drogadicto Sea un borracho Y está tirado En el suelo En la calle Hay que hablarle De Cristo Hay que predicarle El evangelio Porque Jesucristo También murió Por él Y pagó un precio Y un precio De sangre No entiendo Como hay tanta gente Hermano Descuidada Hay tanta gente Que se lava Las manos Como Pilato Bueno Si se va Que se vaya No No puede ser así Hay gente Que dice Bueno Aquí no hay cantidad Sino calidad Y ajá Y entonces Y el resto De la gente Que pasa Que se vayan Que se pierdan No Ellos también Valen Para Dios Ellos también Valen Para Dios Haz tu trabajo Con honra Pastor Haz tu trabajo Con honra Evangelista No golpeemos Al rebaño Vamos a tratarlo Con mucho respeto Dándole el valor Que ellos merecen Porque aunque a ti No te hayan costado Aleluya Porque aunque a ti No te hayan costado A Cristo Le costó Su propia vida Su propia sangre Esto es tremendo Esto es una parábola Muy linda Que siempre Me ha llamado La atención Y cuando mi papá Me enseñó esto Que yo les estoy Diciendo hoy Cuando yo entendí Por primera vez Esto Yo dije Guau De verdad Con razón Jesucristo Hablo de tal forma Y con razón Esta mujer Se alegró tanto Yo no entendía De verdad Que no entendía La explicación De ella Pero cuando mi papá Me enseñó esto Yo dije Con razón Ahora entiendo Porque esta mujer Salió corriendo Brincó Y saltó Porque el valor Que tenía esto Era muy grande Para ella Así quiere el Señor Que cada alma Nosotros la valoremos Voy a contarles algo Por favor Atención a lo que voy a decir Papayito Cuando estaba En 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 su trabajo En el área militar Trabajando en las fuerzas Aéreas Venezolanas Una vez Un compañero De trabajo Se le acercó Y le dijo Jaime Mi papá Está grave Está en Caracas Te pido Que vayas a orar Por él Te pido Que ores Por él Porque está a punto De morir Entrégalo al Señor Papayito Se descuidó No Se le olvidó Prácticamente El compromiso Porque Si yo voy a ir Pero se le olvidó Pasaron los días Y no fue Al cabo de algunos días Papá se volvió a ver Con su compañero Y papá se acordó Que no había ido a orar Por el papá De su compañero Y cuando papá lo vio Le dijo Fulano de tal Se me olvidó No fui a orar Como está tu papá Aquel joven Bajo el rostro Empezó a llorar Y le dijo Jaime ya papá Se murió Ya papá No está Ya papá Se fue Aquello fue Como si Aquello fue Como si A papá Se abriera La tierra Y papá Quería que la tierra Lo tragara Porque no fue A predicarle Aquel hombre No fue A ganárselo Para Cristo Y papá Hizo un pacto Con Dios Papá Se metió Con Dios Y empezó A llorar Y al pedirle Perdón a Dios Por esa alma Que se fue Al infierno Por culpa De que Él no fue A predicarle Papá Hizo pacto Con Dios Y le dijo Dios mío Perdóname Desde ahora Desde ahora en adelante Predicaré Tu palabra A tiempo Y fuera De tiempo Desde ese día Siendo un joven De unos Veintiséis Veintisiete Veintiocho años Veintiséis años Desde ese día Hasta el día De hoy Yo soy testigo Que para papá No hay nada Más importante Que un alma Porque un alma No tiene precio Recuerdo Siendo un niñito Cuando íbamos En el autobús Cristo sana El busito Al que le sacaba La mano En el camino Papá frenaba A veces Mamá y nosotros Le decíamos Papá Como lo va a montar Y si es un malandro No importa El frenaba Montaba A los amigos Aquí en el primer asiento No lo mandaba Para atrás Lo montaba En el primer asiento Y nos ponía A nosotros A contarles La historia Del rico Y de Lázaro Y ese hombre Antes de bajarse Se bajaba Llorando Pero con Cristo En su corazón Porque un alma No tiene precio Aleluya Aleluya Que lindo Es hacer pacto Con Dios Que lindo Es cumplirle A Dios Y ganar almas Por eso Mi llamado Hoy A todos Los siervos De Dios A todos Los evangelistas A todos Los pastores A todos Los obreros No te conformes Con tener La iglesia Llena No te conformes Con que ya Predicaste Dos Tres veces Al día Síguelo Haciendo Porque tú No sabes Quien por última Vez Está oyendo La palabra De Dios Termino con el Versículo 10 Dice Así os digo Que hay gozo Delante de los Ángeles de Dios Por un pecador Que se arrepiente Hay gozo Tanto en el cielo Como para nosotros Que hemos entendido Esta parábola Hay gozo Por uno Que se arrepiente Que Dios Te bendiga Y gana Almas Aleluya Gloria a Dios Adelante Falcón Llegamos Al parábola Del hijo Pródigo Y dice El verso 11 Y el 12 También dijo Un hombre Tenía dos hijos Y el menor De ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponden Y les repartió Y les repartió Los bienes El hermano El pastor Juan Hacía referencia A la historia Que vamos a empezar A ver a continuación Hemos visto Dos historias Maravillosas La parábola De la oveja Perdida Y la parábola De la moneda Perdida Pero vamos a empezar A estudiar La parábola Del hijo Pródigo El pastor Decía que no solamente Para los que están afuera Sino para la iglesia Es un consejo Para los jóvenes Del día De hoy No solamente Los jóvenes Que hoy Están en el mundo Sino Los jóvenes Que hoy Están dentro De nuestras Iglesias Porque al ver Esta parábola Del hijo Pródigo Se refiere A un hijo A un hijo Que lo tuvo Todo A un hijo Que tuvo Riqueza Que tuvo Bienes Que vivió Felizmente A todo dar Mientras Estuvo Bajo La cobertura De su padre Mientras Que estuvo Bajo La autoridad De su padre Obedientemente Haciendo Lo que su padre Le decía Este hijo Vivió Una vida Muy feliz Muy agradable Pero vamos A empezar A ver La historia Va a cambiar Después Que una persona Se aparta Y deja El consejo Por eso Es que El sabio Salomón Dice Retén El consejo Y no Lo dejes Hay que Mantenerse Bajo La cobertura De nuestros De nuestros De ese camino Seremos Seremos Alcanzado Por la maldad Seremos Alcanzado Por muchos Dolores Por muchos Males Hay un versículo En el libro De proverbio Que dice El hombre Que se aparta Del camino De la sabiduría De Dios Viene a parar En la compañía De los muertos No te apartes No te apartes Del camino Donde tú Te encuentras Hoy Joven Que estás Oyendo Tú que vas Allí En tu carro Taxi Que estás En tu casa Que estás En tu oficina Pero que estás Oyendo Esta palabra Quizás A ti El enemigo Te está Trabajando Y quizás Muchos Te están Diciendo Pero bueno Tú eres Un esclavo En la casa De tu padre Tú trabajas Todo el tiempo Para tu padre Sal a divertirte Anda Vete con tus amigos Recuerde que ese es un consejo Del diablo Que el Señor Lo reprenda Mantente bajo La protección divina De tu padre Y te irá Y bien Libro de los Efesios Capítulo 6 Verso 1 El apóstol Pablo Dice hijos Obedecen el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Para que te vayas Vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Aquí nos encontramos Un hombre Tenía dos hijos Pero aquí Lo más tremendo Es que dice Que el menor El menor Cometió una locura Locura que puedes Cometer tú En el día de hoy Joven que estás oyendo Locura que puedes Cometer tú Hoy jovencita Si tú te dejas Engañar Yo siempre le digo A los jóvenes De la iglesia Y le digo A la iglesia En general No recibas Consejo De todo mundo Porque hay Muy malos Consejeros Fuera de aquí Los buenos Consejos Se reciben En tu iglesia Los buenos Consejos Se reciben De la palabra Del Señor El que te aconseja Por la palabra Te está Ayudando A que tú sigas A que prosperes A que avances A que crezcas Pero el que te Está ayudando A salir Del consejo De la palabra Del Señor Te está destruyendo Es así Es así La historia Que vamos Empezar A ver Desde estos Versículos En adelante Un hombre Tenía dos hijos El menor De ellos Le dijo A su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponden En este momento Este muchacho Se le olvidó De cuantos días De felicidad Había pasado Bajo La autoridad De su padre Ahora empieza A poner su confianza En el dinero Empieza a poner La confianza Ahora piensa Que teniendo el dinero Por su propia cuenta Le va a ir mejor Quizás antes Para salir Tenía que pedir Permiso a papá Tenía que pedirle El dinero Para comprar Tenía que pedirle El dinero Para esto Y esto fue quizás Lo que Este muchacho No quiso Seguir viviendo Ahora quiso Hacer sus cosas A su manera El que quiere Hacer las cosas Por su propia manera Le va a ir mal Déjate ayudar Hijo Déjate ayudar Joven Que Dios Te va a bendecir Vas a ser un joven Y una joven De futuro Un joven Y una joven De ministerio Una joven Progresada Porque oyes El consejo De la palabra Del Señor Que Dios te bendiga Y que el Señor Te guarde Aleluya Seguimos con la palabra Del Señor Una parábola Muy linda Gloria a Dios En muchos días En muchos días Después juntándose Todo El menor Se fue lejos A una provincia Apartada De allí Y despedizó Todos sus bienes Viviendo Perdidamente Dice el 14 Y cuando lo hubo Malgastado Todo vino Hambre En aquella provincia Y comenzó Y comenzó A faltarle Que vemos aquí Una parábola Muy grande Del hombre Cuando está en honra No entiende Como las bestias Del monte Esta parábola Quiere significar Cuando el hombre De Dios Entiende la visión Recuerde que son Dos hijos Son dos ministerios Grandes Por ejemplo Aquí hay una Una profecía Muy grande Que recibimos Cuando fue En los 40 aniversarios Que todo aquel Que camina en la visión Del varón de Dios Será prosperado Será bendecido Y será enaltecido Hermano He visto esa profecía En nuestras vidas En el ministerio Pero que pasa Con mucha gente Hay malos consejeros Ojo ministro Ojo pastor Hay gente Mal imponiendo El nombre de la obra Diciéndote Ya tú tienes Una iglesia Grande y poderosa Chicos Apartate de ahí Funda tú solo Que el Señor Reprenda al diablo Recuerden la profecía Oiga Recuerden la profecía Todo aquel Que camine En esa dirección De Dios Hoy cuento Para la gloria De la misión Que tenemos testimonio Ya tenemos El terreno De la misión Guanare 41 ¿Por qué? Pero que pasa No hemos quedado En casa No hemos quedado En casa En la obra En el ministerio Trabajando No falta gente Manos a vedas Profundas por aquí No Señor Reprenda al diablo ¿Por qué? No me intruyeron Así Me intruyeron A los pies del Señor Porque mire Como dice Muchos días después Juntándose Le dijo el menor Dame los bienes Así hay gente Porque piensa Que ya tiene Cuatro iglesias Bueno querido Se quiere alejar Del padre ¿Y cuál es el padre? Jehová Dios De los ejércitos Dice la Biblia Que si no poco Le fuimos fiel Sobre los muchos Nos pondrá Y vemos aquí Que dice Cuando hubo malgastado Todo Vino hambre El enemigo El diablo Que se lo reprenda Por eso que hay que velar Iglesia de Jesucristo Usted que es pastor Usted que es evangelista No pierda la visión Porque usted ha sido bendecido Ha sido prosperado Sus hijos sanos En el ministerio Pero recuerde No va a faltar cualquiera Que le diga Véngase para acá Funde para acá Aquí hay que mantenerse Para no convertirse En un hijo pródigo Porque después Te quedas desechado por fuera Nadie te va a tomar en cuenta ¿Por qué? Porque tenemos una honra Tenemos una profecía Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Hoy gozamos En la misión 41 De esa gran bendición Por toda la carrera 2 Estamos allí Manos queridos Ahí en esa poderosa iglesia Que Dios nos va a dar Pero que pasó No hemos mantenido En este ministerio No hemos mantenido En obediencia Suba para arriba Suba para arriba Baje para abajo Suba para abajo Es la obediencia Manos queridos Pero aquí un hijo Quiso pedir todo Ajá Manos puertas Vengo a pedir aquí El salario ¿Qué es eso? ¿Reprendo al diablo? Ahí si hay gente hermano Pidiendo bienes Dividiendo iglesia Se convierte en hijos pródigos ¿Para qué? Para ir a malgastar a un mundo Y después como quedan Locos Por allí hermano Y variando Que el Señor reprenda al diablo Así que el llamado de hoy Es caminar en esta gran visión En esta gran visión ¿Qué qué? De engrandecer La obra del Señor Aleluya Que Dios me le bendiga Gloria a Dios Los versículos 15 y 16 Dicen Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Y deseaba llenar Su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie Le daba Bendito sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Vemos entonces A este joven El menor Después de ser heredero Después de ser El dueño De los bienes De su padre Entonces viene a vivir Arrimado Y pastoreando cerdos Que tremendo La Biblia dice Que el hombre Que está en honra Y no lo entiende Es semejante Es parecido A las bestias Que perecen Nosotros Como creyentes También somos herederos De los bienes Del Señor Y este joven Malgastó De allí Sale este Nombre Pródigo Quiere decir El que Prodigar O sea Malgastar Los bienes De nuestro padre Usted Hermano Hermana Usted es Heredera De la gracia De Dios Cuide Lo que Dios Le ha dado No malgaste La herencia De su padre Porque va a venir A ser semejante A este joven A vivir arrimado Después que tenía Tantas casas Donde vivir Y después de estar En honra Con su padre Vino a ser Pastor de cerdos Un animal Inmundo Y despreciado Por los judíos Y aquí dice Que deseaba Comer Pero no Encontraba Que comer Que Dios Nos ayude Hermano Para guardar Para cuidar Lo que Dios Nos ha dado Para que no Lleguemos a ser Semejante A este joven Que por una Mala elección Perdió Todo lo que tenía Que Dios Les bendiga Amén Dice el verso Diecisiete Dice Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tiene abundancia de pan Y yo aquí Perezco De hambre Me levantaré Y iré a mi padre Y diré a mi padre He pecado contra ti O he pecado contra el cielo Y contra ti Que maravillosa historia Que palabra tan linda Para las personas En esta mañana Y para nuestras vidas también Veo dos cosas importantes Que hizo este hombre Que hizo este joven Lo primero que hizo Este joven Fue reflexionar Volver en sí De la locura Que había cometido Este hombre Cuando se vio turbado Cuando se vio lleno De problemas Cuando se vio lleno De dificultades Reflexionó Reflexionó De su error Y eso es lo que Tienen que hacer Las personas En estos tiempos Reflexionar De lo que está viviendo Muchas personas Están viviendo Como este hijo pródigo Sabiendo que en la casa Del padre Tienen abundancia de comida Están pereciendo de hambre Están siendo maltratados Muchas veces Pero por el orgullo Por el ego Que tienen dentro De su corazón No reflexionan Aunque la conciencia En la intimidad Le habla Que ellos son Hijo de alguien Que tiene posesión Para entregarle cosas buenas Ellos no dejan Que el señor Cambie su pensamiento Y lo segundo Que este hombre dice Que hace Es que se levanta Que importante Cuando la persona Ve el error Que comete Pero se levanta ¿Sabe algo? El señor Ve el error Pero más importante Ve a la persona Cuando se levanta No importando El error que cometa Porque cuando la persona Se levanta Con un corazón Contricto y humillado La Biblia dice Que Dios no lo desprecia Y así esto Este joven La Biblia dice Que se levantó Y fue a la casa Del padre Pero tuvo que levantarse Tuvo que levantarse Jesucristo envió A los discípulos A decirle a Bartimeo Que se levantara También Jesucristo Le dijo al hombre Del estanque de Betexa Levántate Es necesario Que el hombre Cuando comete el error O es necesario Que el hombre Que no ha conocido a Dios Se levante del mundo Donde está Se levante de las tinieblas Para que poder Venir a Jesucristo Y esa es la palabra Del señor En esta mañana Esa es la parábola Esa es la enseñanza De esta mañana Que las personas Que cometen errores Todos cometemos errores Todos vivimos En esta tierra Todos flaqueamos Pero lo importante Es cuando pensamos Y meditamos Que hay algo especial Para nuestras vidas Que no podemos Quedarnos acostados Que no podemos Quedarnos muertos Allí en el pecado Sino que tenemos Que levantarnos Porque la Biblia dice Que el Padre Celestial Está dispuesto A cambiar nuestras vidas Está dispuesto A transformar nuestras vidas Y la gente Tiene que entender Que cuando se levanta Es por eso que ven gente Que cuando después Estaban llenos de la droga O estaban llenos Vivían una vida Despreciada en el mundo Y ahora viven Diferente Porque llegaron Al Evangelio Y la gente No entiende Es que reflexionaron Es que pensaron Que la palabra De Dios Cambia al hombre Y ese es el mensaje Que así como hizo Este muchacho Reflexionó Y se levantó Es lo que tiene que ser Tu amado amigo Es lo que tiene que ser Tu amado Amado hermano ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas Que son cristianas Pero viven como este hijo Pródigo Viven todo el tiempo Lamentándose Todo el tiempo Indignado Pero déjame decirte Que si reflexionas Y piensa Que el Padre Te puede entregar Lo que perdiste Él lo hará Para con tu vida Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Y que Dios te bendiga